Madre mía del rocío Las epidemias se cuentan con amor en tu reina Tu pueblo te necesita Del cielo tú eres milagro Del cielo tú eres milagro Que llega al monte en agosto Siempre y cada siete años Nueve días de plegaria De nuevo nación de gracia Madre de los rocieros Al monte entero proclama Abrir la puerta del cielo En una puerta te rezo aunque no encuentre tu cara Aunque no encuentre tu cara En una puerta te rezo Aunque no encuentre tu cara Juntos en el mismo tiempo Todos los albete cantan Y por tenerte más cerca Las familias en su casa Las familias en su casa Siempre te tienen presente Porque tú eres soberana Nueve días en su casa Nueve días de plegaria De nuevo nación de gracia Madre de los rocieros Al monte entero proclama Abrir las puertas del cielo Eucalistar, egipino, ceder paso a la señora Ceder paso a la señora Eucalistar, egipino, ceder paso a la señora Por marismas y camino la vieja a todas horas Y son sueños de un abuelo que ante tus plantas se postran Que ante tus plantas se postran En mi madre, con su madre, con flores de tu corona Nueve días de plegaria, de nuevo nación de gracia Madre de los rocieros, al monte entero proclama Abrir las puertas del cielo Es mi suerte y mi fortuna Pues madre, yo tengo dos Pues madre, yo tengo dos Es mi suerte y mi fortuna Pues madre, yo tengo dos En la tierra está en mi casa Y en el monte solo Dios Lleva más alto tu nombre Rocío tu resplandor Rocío tu resplandor Abre puertas y ventanas Con una salve en tu honor Nueve días de plegaria, de nuevo nación de gracia Madre de los rocieros, al monte entero Proclama abrir las puertas del cielo En la tierra está en mi casa El dijo que le ocasiona